Cambiamos de tema porque el Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene prevista una amplia programación cultural, esto con el objetivo de recordar la siembra del cantautor del pueblo, Alí Primera. Andrea López nos tiene los detalles. En un encuentro con los medios de comunicación, Reinaldo Iturriza, ministro de la Cultura, convocó a cineastas, músicos y cultores a participar en tres concursos que buscan rendirle homenaje al cantautor del pueblo, Alí Primera. Escuchemos. A partir del primero de marzo queda abierto un concurso para un tributo musical a nuestro cantor del pueblo, Alí Primera. Nosotros vamos a tratar, vamos a hacer, o está en la filosofía de la convocatoria, que sea una convocatoria lo más amplia posible, que se exprese en la mayor cantidad posible de géneros y también con algún énfasis en las generaciones más jóvenes, aunque bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Bueno, el detalle va a estar publicado en la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, las bases del concurso, las fechas, los laxos de tiempo, pero en todo caso, bueno, queda abierta la convocatoria el primero de marzo y la idea es que ahora en octubre nosotros podamos hacer público ya este disco, tributo en homenaje a Alí Primera. Luego está, como lo calificamos en la red de la prensa, un acto de audacia política. Nosotros nos hemos atrevido igualmente a convocar, a hacer una convocatoria a la película de Alí Primera. Estamos apostándole una convocatoria a nuestros principales, bueno, a todos, a todos y a todas los cineastas y cineastas de Venezuela, e inclusive queda abierta la posibilidad para que participen en este concurso cineastas de otras latitudes. En principio va a ser una convocatoria a guión, como ya decía, para la ficción sobre la obra de Alí Primera y también para otro concurso en el género documental. Y también esta convocatoria queda abierta a partir del primero de marzo y la tercera convocatoria es a los ilustradores. También se realizó una invitación al pueblo de Venezuela a participar en un concierto que se va a realizar el 19 de febrero en el Teatro Principal, donde estará como invitado especial el músico y compositor de Uruguay, Daniel Biglietti. Me siento particularmente mejor todavía porque estoy en la tierra de Alí en este aniversario de este cantor del pueblo, de este hombre que significó tanto para la canción venezolana, para el pueblo venezolano y para América Latina y que además veo que hay una continuidad en el recuerdo de Alí en las nuevas generaciones desde experiencias como la cantera, con la cual, con quienes vamos a asociarnos en el concierto de mañana, en el Teatro Principal. Y bueno, todo eso hace que me parece que es una experiencia positiva y se va a expresar cantando, que es lo que uno sabe hacer mejor. Una programación cultural que abarca todas las disciplinas artísticas y que busca acercar a los venezolanos con la vida y obra del cantautor Alí Primera. Andrea López, La Noticia.